Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues como ustedes bien saben, hace unos días estuve visitando Portugal y también Extremadura. En Extremadura me hubiese gustado poder estar más días porque, bueno, ahí se hace una agricultura bastante interesante y además diversa. Bueno, pues ahora vamos a hacer una conexión telefónica con Badajoz y vamos a hablar con Pedro Mercado, propietario de la bodega Pago Los Balancines. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Pedro, pues poquitos días me quedé yo en Badajoz. Me da que tengo que ir más por allí. Sí. Pedro, vamos a hablar de su bodega. ¿Cuánto año de productor y comercializador de vino? Bueno, pues nos acercamos a los 20 años. Estamos ya en 18 y, bueno, pues estamos ya todos pensando en el 20 aniversario de la bodega. Así que con ganas de que llegue. Pero esta que estamos haciendo justo ahora mismo es nuestra decimoctava vendimia. ¿Mucha superficie de producción, Pedro? Pues la finca tiene unas 100 hectáreas aproximadamente y de las cuales cerca de 70 son viñedo. El resto, que son 30 y tantas hectáreas, son una mezcla de un pequeño olivar, otra zona de Montebajo de Encinas y alguna zona también de pastos y de árboles frutales. Entonces, bueno, todo nuestro viñedo es ecológico. Hacemos viticultura ecológica en el 100% del viñedo y creemos mucho en la interacción entre el viñedo y otros cultivos y también otras zonas sin cultivar, ¿no? Para que se produzca una mayor proliferación de fauna, que nos ayude con las plagas y demás. Entonces, lo que es el asociacionismo de cultivos, se dice, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Pedro, esos 20 años producción ecológica, pero anteriormente estaban en convencional. No, desde el principio nuestra bodega ha estado en producción ecológica. Pasamos un tiempo de transición, lógicamente, hasta conseguir los certificados ecológicos, porque los viñedos con los que arrancó la bodega eran viñedos antiguos, que ya preexistían. Siempre habían sido llevados de un modo ecológico, pero sin tener certificados. Entonces, pasamos unos años, cinco o seis años de transición hasta obtener los certificados y a partir de ahí ya somos ecológicos certificados, digamos. Pero siempre hemos trabajado en ecológico, incluso haciendo algunas prácticas biodinámicas también, con mucho respeto por el medio. Trabajamos con producciones muy bajas. Estamos cinco veces por debajo de la producción que nos permite la denominación de origen. Estamos muy orientados al vino de calidad. No somos una bodega de volumen, somos una bodega de calidad, de buscar un producto especial. Y esto funciona mucho mejor cuando trabajas con pocas producciones y eso ayuda mucho a que puedas hacer un cultivo ecológico, porque no estás exigiendo mucho a la planta. Pedro, has dicho que hacéis algunas técnicas de biodinámica. Es decir, yo asisto de vez en cuando a congresos y tal, y se dice, en estos congresos de agricultura ecológica, se dice que sobre todo donde más se nota la biodinámica es en el vino, ¿no? Me refiero en sabor y calidad. Sí, en el vino se nota bastante porque de hecho se puede aplicar la biodinámica a la viticultura, también a la elaboración de vinos. Bueno, la biodinámica al final es un conjunto de acciones o una forma de vivir, más bien. Nosotros no la llevamos hasta sus últimas consecuencias, sino que nos aprovechamos de determinadas prácticas y de parte de la filosofía y de la cultura de la biodinámica para obtener vinos más especiales, ¿no? Que al final es lo que nosotros buscamos. Pero sí es cierto que la biodinámica y el vino van muy de la mano y cada vez en más lugares del mundo. Bueno, ya tenemos la producción, ya había elaborado el vino y ahora vamos a hablar de la comercialización, Pedro. Es decir, este vino, bueno, de hecho me has dicho que bajas una quinta parte la producción en relación a lo convencional, es decir, tiene una pérdida de producción bestial. Es decir, debe de compensar ese precio que paga el consumidor por esa producción tan baja, ¿no? Claro. Sí, nosotros al estar desde el principio muy orientados a competir con los vinos de primer nivel mundial, que es un poco lo que tenemos como motor dentro de nuestro proyecto, sabíamos que por un lado teníamos que salirnos de las escalas de precios habituales de los vinos de nuestra región, que solían ser vinos de granel o vinos de precios asequibles y nos teníamos que meter en el diálogo de los precios de regiones con mayor capacidad para poner en valor sus vinos, ¿no? Como Rioja o Rivera en España o algunas otras regiones internacionales. Nosotros, al final, cuando vamos a concursos internacionales o incluso a nuestros propios distribuidores o importadores de distintos países del mundo, en su porfolio llevan vinos de Burdeo, de Borgoña, de Barolo, australianos, californianos, ¿no? De cualquier lugar del mundo. Entonces tenemos que trabajar con esos estándares. Y sí que es cierto que, claro, para poder defender producciones tan bajas y un cuidado tan exhaustivo de lo que hacemos, pues nuestros precios tienen que ser un poco superiores a los precios habituales, ¿no? ¿Vuestro mercado de destino o cuáles son los mayoritarios? Pues la mitad aproximadamente es España y luego la otra mitad, que es el internacional, estamos en Suiza, estamos en Japón, estamos en China, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Noruega, Holanda, no sé, estamos en muchos sitios. Hemos optado por un modelo de exportación con muchos importadores de tamaño pequeño o medio, en vez de concentrarnos mucho en un determinado país, porque al final nos extraña riesgos. Te diría que nuestro país con mayor volumen ahora mismo es Suiza, pero no está muy alejado de lo que podemos hacer con China o con Japón. Luego tenemos otros mercados un poco más pequeños, como son los nórdicos, pues desde Noruega, Suecia, Finlandia, Holanda, Alemania, donde nos manejamos con importadores de vinos de mucha calidad, muy sólidos que se mantienen en el tiempo, que es un poco nuestra filosofía. Pues Pedro, me estás dejando muy sorprendido porque cuando estuve allí en Alange, estuve hablando con Alberto, propietario del restaurante Aderezo, y bueno, me estuve hablando de las cosas que estáis haciendo allí, que yo las desconocía, por eso digo que tengo que volver, tengo que volver porque se me han quedado muchas cosas ahí por ver y creo que ahí estáis haciendo cosas muy interesantes. Me decía que Extremadura era la segunda región que más mosto producía de vino. Sí, Extremadura es el segundo productor de muchas cosas, el segundo productor de vinos de España, es el segundo productor de aceite de España, en cordero, en ternera, en tomate, es una potencia internacional, en arroz también es muy fuerte. Extremadura es una región inmensa, que únicamente tiene un millón de habitantes y que está muy orientada hacia la agricultura. Agricultura, ganadería y fauna autóctona son como los pilares de la región, ¿no? Al final, es una región que tiene un índice de población muy baja y una densidad de población muy baja y que permite que haya grandes extensiones de cultivo, pero sí que merece la pena, de verdad, que le dediques un poco más de tiempo y pases allí una temporada que te va a gustar. Sí, sí, nosotros nos fuimos a la aventura, nos fuimos a Don Benito, a Gruespo, nos sorprendió mucho la agricultura, el nivel que tiene la agricultura de Extremadura y este año he vuelto a... bueno, en agosto he vuelto a pasar y desde aquí me comprometo que quiero volver a Extremadura, pero con más tiempo, para hacer una información más profunda sobre todos esos productos diferenciados que tenéis ahí en la zona, que quizás son un poco, digo desde mi conocimiento, desconocidos para mí, que hacéis esos productos de esa calidad. Sí, 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 pues estaremos encantados de recibirte y de contártelo en persona y que los puedas probar y vivirlos con nosotros. Bueno, pues agradecer a Pedro Mercado, propietario de la bodega Pago los Balancines de allí en Badajoz. Pedro, muchas gracias por atender a los micrófonos de Agroradio, que muchas veces lo hago asaltando a los entrevistados. Muchas gracias a vosotros, es un placer y toda la ayuda para dar a conocer nuestro trabajo siempre es bienvenida. Pues Pedro, lo he dicho, muchas gracias. Bueno, y a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en compañía de Agroradio con nuestra información agrícola y también con nuestra selección musical. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias!